La eutanasia vuelve a estar bajo el foco de la opinión pública. Más de 160 catedráticos y profesores de derecho procedentes de las universidades españolas de mayor prestigio han presentado en el Congreso de los Diputados una declaración pública con la que piden la paralización del proyecto de ley de eutanasia por ser inconstitucional. Alerta en que este proyecto de ley, llevado al Congreso de los Diputados por el PSOE, es una grave amenaza para enfermos, discapacitados y mayores al vulnerar seis artículos de la Constitución española. Artículo 10. La dignidad de la persona. Artículo 14. La no discriminación. Artículo 15. El derecho a la vida. Artículo 43.1. La protección de la salud. Artículo 49. El compromiso de los poderes públicos con sectores vulnerables. Artículo 50. Garantía de pensiones adecuadas. Por su parte, la Asociación de Abogados Cristianos ha lanzado una recogida de firmas en la que piden a la Comisión de Justicia que frenen la ley de eutanasia por su carácter inconstitucional. Dicha comisión está formada por reconocidos juristas como Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, que ha cambiado de opinión para apoyar la legalización de la eutanasia. ¿Estará dispuesto a tirar por la borda su prestigio jurídico para apoyar una ley inconstitucional? En plena pandemia, nuestro Gobierno tiene que proteger la vida en lugar de aprobar una ley que provoque más muertes.